Tres suicidas se inmolaron en plena oración del viernes y 78 personas murieron en esta mezquita hace dos años. Las huellas de la explosión están en cada esquina. Célebre por albergar el pozo milagroso del Imam Ali, la mezquita del Bratat poco a poco se recupera de aquella masacre. Superada la guerra civil entre Sunnis y Chiis, uno de los responsables del centro nos habla de su gran preocupación ahora. Muy cerca se encuentra el lugar más sagrado de la capital. Hemos logrado entrar al corazón del chiismo en Bagdad, la mezquita de Qasemilla. Aquí se encuentra la tumba del imán Musa al Qasem. Mil peregrinos fallecieron en 2005 tras una estampida humana en un puente de la capital cuando venían a conmemorar su muerte. Los chiitas forman la secta más importante de Irak. Durante los últimos cinco años, Sunnis y Chiis han vivido una terrible guerra civil en Irak. Ahora, sin embargo, creen que es el momento de vivir unidos y trabajar por un mismo país. Después de muchos años oprimidos bajo la dictadura de Saddam, ahora son el sector de población más influyente en Irak. Aquí llegan peregrinos de todo el mundo, especialmente de la vecina Irán, donde el 90% de la población también es chií. El culto a los doce imames es la base de esta secta. Sus santuarios son centro de peregrinación y estudio para millones de personas, algo que, según sus responsables, los americanos no terminan de comprender. Nos vemos que algunas estrellas americanas se encuentran en la ciudad de Estados Unidos en 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 Estados Unidos.